Hola, muy buenos días a todos los televidentes de Consejo de Redacción, me encanta saludarlos. Comenzamos con lo mejor de la sección de Cultura y Entretenimiento. Y hablamos del actor colombiano Mario Ruiz, que después de 57 años trabajando en la televisión, sigue, mantiene vigente el legado de su padre Álvaro Ruiz. Desde este domingo lo veremos en la serie de Peliantioquia, Arellas. A los ocho años Mario Ruiz comenzó a actuar de la mano de su padre, el fallecido actor Álvaro Ruiz. Mi papá era actor, entonces yo desde muy niño estaba en los estudios de la televisión, en ese momento se llamaba la Televisora Nacional, en revisión, y lo acompañaba a hacer las telenovelas que se hacían en vivo. Participó en Los Pérez Somos Así, Yo y Tú, y fue galán en los años 80. Luego se volvió productor de series y concursos y creó más de 100 obras de teatro. Volvió a las pantallas con el personaje de Ramírez en Hasta que la Plata no se pare. Fernando Gaitán, es fabuloso caer en manos de él como actor para que le maneje a uno su personaje, porque fue una de las mejores experiencias de mi vida. Ama la música, canta, toca piano y guitarra. Además integró una banda tributo a los Beatles que ya tiene 24 años en escena. Estuve en todos los programas musicales del momento, desde el show de Jimmy hasta el show de Jorge Barón. Lleva más de 20 telenovelas y para la televisión de Estados Unidos fue José José. Nunca olvide el legado de su padre. Ver cómo él preparaba a los personajes, cómo él le dedicaba a esa mística. Desde este domingo lo veremos en Teleantioquia, en la serie Arenas, una producción que relata la vida del escultor Rodrigo Arenas Betancourt. Primero, desde el punto de vista de la dramaturgia es tremendamente atractivo y segundo, desde el punto de vista de su legado cultural, es muy importante. Con maquillaje y vestuario de los años 80 caracterizó al expresidente Belisario Betancourt. Pues el pelo, me lo encanecieron y hacer un poco la insinuación de ciertos rasgos. Mario Ruiz acaba de rodar una película en Barranquilla y prepara nuevos personajes para la televisión nacional. 8.28 de la mañana les cuento una gran noticia. El cantante antioqueño Juanes esta tarde a las 2 de la tarde realizará una rueda de prensa donde dará a conocer una noticia que según los que saben dicen que será mundial. Esta noche en la sección del entretenimiento les contaremos todos los detalles de esta importante noticia para el mundo de la música. Ustedes sigan con más información en estudio. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos.